El especialista en temas de seguridad Germán Licona lamentó que siga en auge el flagelo de la extorsión y que las llamadas siguen saliendo de las cárceles, situación que no solo está afectando a los transportistas, sino a los que realizan una actividad comercial en el país. La cooperación española entregó a las autoridades hondureñas material de primera necesidad valorado en 100.000 euros, que será distribuido a unas 1.200 familias en nueve municipios del Valle de Sula, la zona más afectada tras el paso del huracán Julia. El vicecanciller Gerardo Torres aclaró que no existe demanda contra el Estado de Honduras por parte de representantes de la sede, sino una amenaza de demanda de la sede próspera en Roatán. El alza en los precios de consumo básico está afectando a todas las industrias del mundo, incluida la del café. En Centroamérica, el cultivo del grano también se ha visto severamente impactado por el paso de las tormentas. Las mujeres, que en Honduras son mayoría en un 51%, también superan a los hombres en lo que respecta a su formación profesional universitaria, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Juan Barahona, en las últimas horas instó al Congreso Nacional que preside Luis Redondo darle agilidad a la aprobación de la nueva Ley de Protección Social. Luego que el jueves pasado un conductor de la ruta de la colonia Suyapa Mercado fue asesinado, se paralizó el servicio de los denominados rapiditos. Sin embargo, este lunes se reanudó de forma parcial. El Ministerio Público solicitó en juicio oral y público un fallo de culpabilidad en contra de los señores Marta Lidia Cepeda y Daniel Álvarez por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y tenencia ilegal de armas comerciales. A ambos se le supone testaferro del señor Orlando Pinto. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre garantizó que optimizará el servicio a los migrantes en tránsito por el país. El diputado del Partido Libre, Ramón Barrios, adelantó que pronto, sin precisar una fecha, estará listo el acuerdo para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides, les informó Lilian Flores.